¡Alvarito! Ay, qué bueno que hayas recapacitado, porque la verdad, eso de echarnos a todos del colegio fue un desmadre. Con mi vieja no te metas, ¿eh? Vamos por partes. ¿Qué te pasa? Estás hablando un poco raro. No, no, tipo que estoy difónico porque me tomé una limonada flauce. Por eso estoy bien, tipo que estoy bien. Ah, entiendo. Bueno, espero que de ahora en más nos sigamos llevando como siempre. Seguro, seguro, sí, patito, que antes éramos novios, ¿no? ¡Qué linda! Si Lupita se fuera con otro, la seguiría... ¡Várale, Lupita! ¡Cuánto dolor en mi alma! ¿Pero qué estás haciendo, Mike? ¿Te estás lastimando? ¡Sí! Me duele el alma y me duele mucho la frente también. No, no necesito la frente, a ver si con eso se te pasa. ¿Estás mejor? Sí, sí, la mejilla también me duele un poco. ¿La mejilla? ¿Ahí mejor? Ah, sí, vos sabés que tengo un arpella hace una semana, me duele un poco la boca. Sí, yo. Vale, chicos, se están bellando, qué lindo. ¡Lulú! ¡Mai! Mike, Lulú, son detestables, patísticos, Mike. No me podés hacer esto vos a mí, boludo, en mi propia face, en mi propia cara. Cuando siempre tuviste un amigo que nunca te defraudó y así me lo pagás. ¿O te olvidás que una vez me confesaste? Me meo en la cama, no se lo cuentes a nadie. ¿Y yo qué hice? Fui tu amigo y a nadie le conté que te me hagas en la cama. Cuando necesitabas trucos de la FIFA para jugar al 95, que eras patético, te chocaba los carteles jugando al jueguito. Yo te di todos los cheats para que con todos los trucos ganes y me lo pagás de esta manera. ¿Entendés? No tengo dinero, mis viejos se pararon, quilombo. Tomá plata. Acá tenés un amigo. Vamos todavía. Y vos, che, paren de transar que les estoy hablando. A vos te estoy hablando. Mike, Mike. Patístico, boludo. ¿Por qué me estás haciendo esto a mí? Y vos borrate los luces, te tendré que caer la cara de vergüenza. Anda, anda. Sí, ay, esa camina así. Anda. La besé porque vos recién te estabas aprestando a Lupita. ¿Tú yo recién qué? Te estabas aprestando a Lupita. Yo recién acabo de estacionar mi Roll Royce con mi viejo y recién no me apreté a nadie, boludo. Me apreté los huevos con el cinturón de seguridad de Roll Royce. Eso es lo único que me apreté, boludo. ¿Qué me decís? Mentira, boludo. Yo te vi. Estabas en los locos apretándote a Lupita. Yo te vi, boludo. ¿En qué locos, boludo? Estaba apretando. Si yo recién llego, boludo. ¿Qué te vas apretando? Ahí está. ¡Ay, ay, ay, ay! Mike, te tengo que pedir disculpas. Tenés razón. En este momento me estoy apretando a tu novia, boludo. Mirá, perdoname, pero ahí estoy. Mentiroso. Recién hace un rato estaba. Ahora no, ahora ya ya acá. Recién había un tipo igual a... Escuchame, decíle la gana. Yo a vos, tipo, nada. ¿Te apreté? Sí. Ay. Adiós. Zuluévê. Adiós. Sí. Sí. ¡Gracias!